Hay novatos del año en la Liga Mexicana del Pacífico. Se definió quién fue el mejor jugador novato de la campaña dos mil veinte dos mil veintiuno. ¿Qué tal caballetes? Soy Bambino Sedano y les mando un tremendo saludo. Se trata del novato del año Luis Fernando Miranda, pitcher derecho del gobernero de Guasave, quién se lleva este galardón luego de ser el más votado por la prensa especializada, superando nombres interesantes como el de los gores de Yaquis, me refiero a Jonathan Aranda, que bateó de tremenda manera, por encima de trescientos, gran trabajo el de Aranda, cubriendo de repente la tercera, Jardín Izquierdo, y bueno, también estaba el pitcher Faustino Carrera, también de los Yaquis, como nominado, y bueno, fueron los principales contendientes que tuvo Miranda para este galardón. Mención adicional, la de Michelle Rivera, de parte de los charros, Oscar Rojas, también de algonero de Guasave, pero es este pitcher derecho, Luis Miranda, quien se lleva el galardón. Esto dice, al enterarse de su logro. No, pues es un gusto, ¿no?, de haber logrado este logro para mí en mi forma personal, en mi carrera, este, estoy muy emocionado y muy contento por haber hecho el trabajo durante toda esta temporada. Me siento feliz de estar en este gran equipo, que hemos logrado una gran familia, y creo que vamos a seguir trabajando, ¿no?, para tener más triunfos. Sí, así es, este, toda la temporada hemos venido trabajando muy bien, este, me ha gustado saber que que hemos trabajado bien, ¿no?, porque hemos hecho bastantes sacrificios al trabajar bastante fuerte, y gracias a Dios se están dando estos frutos. De 26 años, Luis Miranda fue firmado en el lejano 2012 por la organización de los Bravos de Atlanta. Es un pelotero nativo de Hermosillo, Sonora, y que bueno, debutó en la Liga Mexicana del Pacífico en 2014, y tuvo su última actuación en 2016 con los naranjeros de Hermosillo, pero al tener menos de 50 innings, es considerado como jugador novato para esta temporada. Donde puso números verdaderamente fascinantes para un pitcher abridor, tuvo un total de 11 aperturas, ganó 8 juegos, solamente perdió 2, 3.86 de efectividad. Además, fue líder en triunfos de la liga junto al al pitcher tabasqueño Juan Pablo Oramas. Luis Fernando Miranda se convierte en el sexto pelotero en la historia de algodonero de Guasave, que logra la distinción a novato del año. El último había sido Daniel Guerrero, un premio que también lo ganó a mediados de los 90, el ex liga mayorista, ahora manager de Guasave, me refiero a Oscar Robles. Luis Miranda se lleva esta distinción como el mejor pelotero novato. Llama la atención que a lo largo de su carrera, en meses atrás, se estaba lanzando en la liga estatal de Chihuahua, donde no se veía que pudiera regresar al béisbol profesional. Sin embargo, en la pretemporada, al algodonero de Guasave, le dio la oportunidad, ven, pruébate, vamos a ver qué tal, y ese qué tal, termina en un sueño para Miranda, consolidándose como el novato del año. Estar en la estatal de Chihuahua, béisbol semiprofesional, probarse con algodonero, saber si así el roster hace el equipo, gana un lugar en la rotación, y ahora es novato del año. Así son muchas historias, donde un pelotero parece desolado, que su carrera ya no tiene futuro, llegan las oportunidades, se aprovechan, y logran lo máximo en este caso, ganar el rookie de la temporada. Enhorabuena, bien merecido para Luis Fernando Miranda, de algodoneros de Guasave. ¿Cómo podemos definir a Luis Miranda como lanzador? Tuve la oportunidad de verlo tirando allá en Guasave, en el Carranza Limón, donde somos parte del equipo de cronistas para la Liga Arco Mexicana del Pacífico en dicha plaza, y bueno, nos dimos cuenta de que es un lanzador muy valiente, que combina muy bien sus pichos rompientes, su recta es aceptable, noventa y uno, noventa y dos millas, pero es un tipo muy valiente la loma, fajador, ponchador en algunas ocasiones, y sobre todo, muy controlado. Ese es como lanzador, Luis Fernando Miranda. Mis amigos, los invito a que se suscriban al canal, que activen por supuesto la campana de las notificaciones, para que estén al pendiente de todos los videos y todos los contenidos de este canal. Soy Bambino Sedano, les mando un tremendo saludo, nos vemos en el próximo video.